Te voy a enseñar cómo ganar dinero en TLC solamente vendiendo, solamente vendiendo. Lo primero, lo primero que tienes que hacer es registrarte como distribuidor. Regístrate como distribuidor. Anota eso, distribuidor. Vas a entrar a esa página que aparece arriba y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Una vez que te registres como distribuidor, en la página te va a aparecer, regístrate aquí y te va a aparecer una página similar y vas a colocar los datos que la página te da. Vas a ir y vas a buscar el paquete de 200 dólares de T. Escúchame, 200 dólares de T. Esa va a ser la inversión. Las ventas te dejan el 50% siempre. Una vez que esté registrado como distribuidor, vamos a la visión virtual y vamos a buscar el icono que dice organización. Y una vez que estemos organizados, vamos a abrir una cuenta. Como ya eres distribuidor, una cuenta de cliente. Ahí está la cuenta de cliente. Llenamos y hacemos los pasos que sí. Esos 200 dólares que tú compraste, ahora lo vamos a hacer 5 paquetes como distribuidor. Compraste un paquete de 200 dólares. Esos 5 paquetes lo vamos a convertir en 5 nuevos prospectos o 5 nuevos clientes. Esos 5 nuevos clientes, cada vez que yo venda un T o un paquete de T, yo tengo que volver a comprar. ¿Por qué? Porque esos clientes te van a permitir a ti más adelante, como cliente que estás comprando tú, tener ganancias semanales. Yo teniendo la compra o la venta hecha, yo compro nuevamente, si vendo un T lo vuelvo a comprar, si vendo dos lo vuelvo a comprar. Si vendo los 5 una semana, yo vuelvo a reinvertir los 200 dólares. Reinvertimos los 200 dólares como cliente. Una vez que tengamos eso, la reinversión de los 200 dólares, yo automáticamente, dentro de la compañía paso a hacer venta directa. Y esa venta directa a mí me va a permitir, de cierta forma, convertir esos 5 paquetes o esa inversión de 200 dólares en una inversión de 100 dólares pago semanal. Si tú reinviertes siempre el dinero de los 200 dólares, y no lo gastas, sino que lo reinviertes, lo reinviertes, lo reinviertes, en una semana puedes ganar entre 100 o 1000 dólares solamente en venta. Solamente en venta. ¿Por qué? Porque de cierta forma, como ya te decía, la venta siempre te va a dejar el 50%. Siempre. Por eso, va a llegar algún momento, si reinvertiste varias veces los 200 dólares, va a llegar algún momento que el T te va a salir gratis. ¿Gratis por qué? Porque de cierta forma tu ganancia va a ser más de lo que invertiste al comienzo. Vas a recuperar el dinero, vas a recuperar de cierta forma la inversión primaria que fueron 200 dólares cuando ingresaste como distribuidor. Y después, cuando empezaste a hacer compra como cliente, se devuelve el dinero a tu bolsillo. Comunícate con nosotros, estamos para ayudarte. Que tengas un buen día.